hola amigos y amigas bienvenidas a mi canal creaciones y bisutería silvia aquí les traigo este tutorial de cómo hacer un corsage para una despedida de soltera ojalá que les guste que les sirva de algo y si les gusta me puedan regalar un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita les mando un fuerte abrazo amigas con mucho cariño esperando que cuando realicen este proyecto se encuentren muy bien de salud ustedes y toda su hermosa familia amigas se los deseo de todo corazón y ahora si pueden acompañarme vamos a ver los materiales amigas vamos a necesitar dos florecitas rosa pastel rosa fusia también rosa fusia más fuerte de la más pequeña y unas blancas también vamos a ocupar dos trocitos de fieltro de 8 centímetros 3 pulgadas de ancho y de largo 9 centímetros y medio sea 3 pulgadas y media también vamos a necesitar una tirita de bies elástico de rosa pastel así muy bajita 17 centímetros que vienen siendo en pulgadas 6 pulgadas y media también vamos a necesitar tiritas de listón rosa pastel doble satín de que midan 7 centímetros 3 pulgadas de largo y de ancho el listón mide 2 y medio o sea una pulgada y también vamos a ocupar de color verde igual de satinado de 4 centímetros que viene siendo una pulgada y media este de color verde como aceituna así bien bonita y y vamos a ocupar el follaje de naturaleza muerta así bien bonito para ponerle adornitos al corsage el hilo y la aguja una pistolita de silicón caliente la pinza de cortar las tijeras unas perlas del número 6 el alambre calibre 28 dorado para hacer unas vainitas con las perlas y unas pistilos blancos también vamos a necesitar tres tiras de listón de gasa de dos centímetros y medio una pulgada tres tiritas que midan de largo 17 centímetros 6 pulgadas y medio y ahora sí vamos a empezar el proyecto con estos dos trocitos de fieltro rosa rosa pastel le vamos a quitar las esquinas lo vamos a hacer como una hoja y también vamos a ocupar este pedazo de bies elástico ahí lo vamos a poner ya se saben vamos a tomar el fieltro lo vamos a poner en medio y ahí le vamos a poner silicón caliente porque vamos a unir las dos puntas del bies elástico y ya que están pegadas le vamos a poner encima la otra parte del fieltro poniéndole silicón caliente y así lo pegamos miren y se va a ver muy bonito puesto miren así va a meter su manita la novia y se va a ver muy hermosa bueno ahora vamos a seguir con las tiritas de listón satinado la vamos a doblar así un poquito en el medio miren como un patolito así y le vamos a meter la aguja o así nada más de aquí para allá dándole unas puntadas así para que se quede ya fijo lo pueden hacer con silicón caliente pero yo lo quise hacer con la aguja aquí le remachamos le cortamos y le vamos a sellar tantito con el encendedor para que no se vaya a deshilachar y ya queda un petalito ahora vamos a hacer la hojita pues lo vamos a doblar así y le vamos a cortar de media para arriba de medio para arriba así dándole curvita y ahí le vamos a sellar también pero con la flama con la flama que sale azul con la amarilla no y ahora le vamos a doblar así por la mitad y ahí por así por atrás le vamos a también con la misma flama ya le aplastamos así calentamos calentamos le aplastamos y se marca la la hojita y ahora sí le doblamos en el medio para que ya acomodarla pues así miren y este como no es doble si lo podemos sellar de ahí quemar tantito ya ya emparejado le quemamos así y así le hacemos y ya queda sellada la aguja ahora le vamos a hacer a los listones estos de gasa una orillita así le vamos a cortar arriba y le vamos a cortar abajo y le vamos a sellar un poquito con el encendedor y aquí ya nos quedan listas para empezar a acomodarse vamos a ponerle silicón caliente en el medio porque son de como son de gasa se va a pasar el silicón hacia arriba mire vamos a acomodar la primera en el medio la segunda media atravesada y la tercera también ahí ya está mire nada más le aplastamos bien vamos a empezar poniéndole estos petalitos te lo vamos a ir acomodando de esta manera mire así le vamos a ir poniendo así y luego vamos ya que están pegados ponemos las hojas de la misma manera cubriendo los los espacios le ponemos en la puntita silicón y ya se va a pegar ahí mire así cubriendo espacio y ahora le vamos a poner estas florecitas que ya vienen hechas pues ya están fabricadas ahí le vamos a cortar el alambrito se lo doblamos le vamos a poner silicón caliente y la vamos a acomodar en esta parte mire y lo mismo vamos a hacer con la otra florecita ahora le vamos a poner esta blanca 2 en esta parte mire aquí tenemos aquí tenemos aquí nos vemos y aquí tenemos y aquí tenemos Gracias por ver el video. Le vamos a poner dos hojitas aquí en el medio de las florecitas, de las rosas. Y luego una flor de esta rosa fucia en cada hojita. También los pistilos estos blancos. ¡Gracias! Y ahora el follaje. Así va quedando de hermoso. Le voy a poner estas florecitas de secas, así como de vainita. Y se me hace que le voy a poner como un tul, pero ahorita voy a ver. ¡Gracias! Pues viéndolo bien está hermoso, pero pienso que sí le debo de poner un poco de tul alrededor. Este tul, miren, 15 centímetros de una tirita por 5 centímetros de ancha. 15 de larga, 5 de ancha. Así la agarramos de una orilla, la juntamos bien juntadita. Y en esta parte de aquí le vamos a poner el hilo así nada más enrolladito, miren. Le cortamos y ya tenemos este masito de tul que vamos a ir pegando alrededor del corsage. Le ponemos un poquito de silicón y lo vamos a ir acomodando ahí abajo de los petalitos rosas que habíamos puesto primero. Ahí ya le puse a todo alrededor. Miren qué linda. Ahora le vamos a poner estos acrílicos parecidos a un cristal, pero son de acrílico y le vamos a poner un poquito de silicón también. Y en cada listón que pusimos de gaza, ahí le vamos a ir poniendo. Aquí también. Y ahora ya que terminamos eso, vamos a hacer estos como pistilos de perlas. Con el alambre calibre 28 vamos a meter una perlita así. Y vamos a doblar hacia abajo como unos 4 centímetros. Así y ya la empezamos a enrollar. Tomándola así fuertemente, la empezamos a entorchar. Y ya nos quedan como 2 centímetros y medio y le cortamos. Y ya cuando tenemos varios así, le vamos a poner un poquito de silicón caliente y lo vamos a ir acomodando de ustedes a su gusto. Le van a ir poniendo los que gusten y en la parte que ustedes crean que hace falta. Pues así se ve ya terminado el corsage. Ahí se ven las perlitas, miren, y los cristalitos. Todo muy bonito, pues ojalá que les haya servido. Y si les gustó el video, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, y activar la campanita, amigas, y ya nos veríamos en el próximo video que va a ser de ideas para regalos para anfitrionas y organizadoras. Y luego les pongo el video de la despedida para que lo vean, pues. Se los voy a compartir con mucho amor. Nos vemos a la próxima, amigas.